Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar vamos con un temita de Dina Washington. Esto se llama What a Difference a Day Makes. What a Difference a Day Makes, 24 Little Hours, brought the sun and the flowers, who were they used to be great. Dina Washington What a Difference a Day Makes. There's a rainbow before me. Skies above can't restore me. Since that moment of loss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on domain here. What a Difference a Day Makes. And the difference is you. What a Difference a Day Makes. Thank you. 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 Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a acabar mi pequeña abordación de la noche a esta maravillosa gala de la solidaridad con una canción que, bueno, yo pienso que es lo ideal para acabar. Qué mejor manera de acabar que vendo la vida en rosa. Así que con todos ustedes, la viagos de ti. ¡Suscríbete! ¡Venga, chicos! ¡Suscríbete! 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 con la gala.